¡Eh, say, say! ¡Eh, say, say! ¡Soy, say! ¡Eh, say, say! ¡Ah, áhá! ¡Oh, nira maya! ¡Munco, dhuco, bolna, mitíyó! ¡Adejasto, sanna, nile, mulba, timeá, fhétíyó! ¡Oh! ¡Nirá, mamá, amando, cojo, ¡pala, ame, ti! ¡Hai, hai, sai, sai! ¡Vané, jas, tó, sanná, ni lé, mulba, tajima, fieti, yo! ¡Oh! ¡Ni-ra, mamá, ya, manco, dhokó, bandané, chí, ¡oh! to de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!